Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarme a cantar esta bella canción. Bonito tema de Alejandra Guzmán. Hacer el amor con otro. No, 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 ¿verdad que no? Vamos pues, acompáñame, ¿sí? Gracias. Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el Yocul Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso Favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estruja y todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce yo no siento nada Hacer el amor con otro No, 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 no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otros No, 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 no Es como no hacer nada Basta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar Alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Y hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los pechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Y esa barba que resbala como lija Y tu sonrisa de torcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro No, 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 no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor con otro No, no, no Claro que no Claro que no ¿Verdad que no? No Gracias 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 Gracias